Para explicarlo bien, la publicación no incluye Gran Buenos Aires y no incluye Gran La Plata, pero tiene que ver claramente con un índice poblacional, por eso estamos después de Mar del Plata y tiene que ver que en la provincia somos la ciudad con cuarta en cantidad de habitantes, entonces el número es real pero sí, no es un número que no sabíamos, lo importante es que en el último año no se han creado nuevos asentamientos, igual tenemos que estar claro que asentamientos tienen que ver no solo con villas, sino tienen que ver con lugares que no estén regularizados sus tierras o que les falte algún tipo de servicio público, o cloaca, o luz, entonces el número de Bahía Blanca es alto, pero viene de condiciones, no sé, Estela Maris tiene 50 años como barrio y sigue siendo un asentamiento, y figurando varios barrios más de Bahía que son históricos, siguen figurando como asentamiento por la falta de algunos de los servicios públicos que nunca se colocaron. Es más general y no tiene solamente que ver con el problema social, sino que tiene que ver con un crecimiento muy excesivo para hacia los costados de la ciudad y la infraestructura no ha llegado al nivel que necesitan esas viviendas o esos ciudadanos que viven en esos lugares, así que por eso se toma y por eso está trabajando tanto en la regularización de tierras, que se han entregado un montón de escrituras como para empezar a trabajar y va de la mano. Todo lo que se vaya regularizando, tanto que es gente que ya viene viviendo o lo nuevo, hace la posibilidad de la llegada de los servicios públicos que son súper importantes. La realidad tiene que ver con la regularización o la llegada de los servicios públicos en algunos casos. En algunos casos tenemos regularización y le ha faltado la inversión de los servicios Grumbay, 80 años de barrio y sigue figurando en algunos sentidos con esa realidad, porque le faltaba, ahora se están colocando lo que es todas las cloacas, eso realmente tiene que ver. Igual tenemos que dividir, si vos recorres muchos barrios de la periferia, ves crecimiento de ladrillos, están construyendo las casas, pero sí, la realidad es la infraestructura de lo que hay que llegar y la regularización. Muchos de esos terrenos, muchas de esas casas se han construido sobre terrenos privados, pero estamos hablando de 30, 40 años atrás. A ver, en todos los lugares vas a ver salas médicas o centros de salud se están creando, como se está creando el 9 de noviembre, que la realidad es que el 9 de noviembre tampoco está regularizado 100%, pero sí en terrenos municipales se pueden hacer servicios como ahora se está creando el centro de salud, en el noroeste, bueno, en el CIC de Spur está y eso nuclea un montón de barrios que están en esta situación, pero básicamente nosotros desde el Estado la regularización es lo fundamental también por la ayuda habitacional. Hoy, sí, a ver, no toda la persona que vive en esos lugares usurpa, sino que es gente que ha comprado de buena fe el terreno, o te repito, hace 50 años que está viviendo en un lugar y nunca pudo regularizar su terreno, a veces se complica del lado del Estado ayudar con materiales si no tiene la regularización de tierras. Así que para nosotros en nuestra área todo lo que se pueda avanzar en eso es súper importante.